Aplausos Categoría masculina juvenil Edison Oliveros Aplausos Categoría juvenil femenina Bueno, 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 bueno Aplausos Aperta 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 Categoría juvenil Ahí están los ganadores y un aplauso para todos mis estudiantes Bendiciones a todos Me fue súper bien en la pasarela En mi graduación estoy súper feliz Mi nombre es Ollora Ucho Me sentí muy bien en pasarela O sea, siento O sea, siento que estoy en casa Siento que me siento muy bien Soy buena, soy Edwin Arias Angarita Verdaderamente que Trabajar con Belke Alisara es todo un orgullo Es todo un placer Y más por una obra y una causa social En este certamen prácticamente Donde se están graduando muchas de mis compañeras Y se está eligiendo la señorita Cundinamarca El reinado nacional afrodescendiente ¿Verdad? Aportar esta causa es muy gratificante Ya he venido trabajando con Belke varias veces Estar en pasarela es muy glorioso Y los aplausos lo dice todo Como me hicieron anterior compañera Verdaderamente el mundo de modelaje es muy gratificante Estuve en la pasarela muy rico La pasé chévere Acabamos de salir a pasarela pues muchas ansias Un poco de nervios y pues muy entusiasmada Por mostrar lo que tenemos de la escuela de Belke Arizala Hola mi nombre es Edison Olivero Esto es una experiencia muy linda Esto de compartir con el público es excelente Y esto es lo que nos gusta y por eso estamos acá Hola mi nombre es Vanessa Montes Y se siente muy satisfactorio Pertenecer a la agencia y escuela de reinos y modelos Belke Arizala Hoy estamos en nuestra graduación Y se siente un mérito haber cumplido con nuestro sueño Pasamos muy bien durante todo este tiempo Estudiando en la escuela y queremos seguir volviendo Y seguir aprendiendo cosas nuevas Para poder ser modelos profesionales algún día Es un placer recibir este certificado Ya cumplimos un ciclo Es bueno porque era como un sueño para nosotros ser modelo Y ya, gracias Me fue genial, estuvimos compartiendo con todas las que se van a graduar Y próximamente, más tardecito Nos vamos a ver con las señoritas de Cundinamarca por Afrodescendiente Gracias, chai Música 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 Música